¡Gracias por ver el video! ¿Con cuál de los dos segmentos ustedes manejan una línea de proyectores, una línea de pantallas? ¿Con cuál de los dos has estado haciendo más fuerza en la región? Bueno, definitivamente ambas. Ambas realmente requieren de mucha atención. Definitivamente la parte de pantallas o de pantallas de gran formato es una división o es un área que realmente sigue creciendo muchísimo. La proyección se ha estabilizado un poco más, pero de igual manera representan casi un número muy parecido en términos de ventas. ¿Cómo les ha afectado a ustedes a la compañía América Latina desde finales del año pasado? Y este, lo que va de este, ya he tenido como unas turbulencias económicas diferentes en cada país, pero en menos afectadas por la revaluación, del dólar. Bueno, ¿cómo han visto ustedes la región del mercado en la región del mercado? Bueno, Brasil en particular ha estado un poco complicado, un poco difícil. Y bueno, ahí estamos trabajando en diferentes estrategias para ver cómo sobrellevamos el tema de la revaluación. Pero en otros mercados nos ha pegado un poco en la revaluación, pero no tanto como ha sido aquí en Brasil. ¿Y el tema de Argentina? ¿Argentina qué ha sido? No, a pesar de que Argentina es un mercado complicado, tenemos, para nosotros Argentina es un mercado rentable, es un mercado donde tenemos buena presencia y seguimos creciendo a pesar de las dificultades de importación o dificultades que pueda tener a veces la economía, pero es un mercado donde podemos, donde hemos invertido bastante y hemos crecido. Gracias, cuéntame un poco, ¿cómo es la presencia de ustedes en la región? ¿Están con presencia directa a través de distribuidores? Claro, trabajamos con distribuidores, tenemos distribuidores desde Miami que atienden básicamente, bueno, pueden atender toda Latinoamérica, sin embargo esos distribuidores que están en Miami se enfocan mucho más en lo que es Centroamérica y el Caribe y tenemos distribuidores locales también en los países principales, lo que es Brasil, lo que es Argentina, Chile, Colombia y México. El primer día de la feria tuvimos un panel con algunos fabricantes presentes y se hablaba un poco del papel de los distribuidores y de cómo van a jugar en un futuro el papel de los distribuidores. Algunas compañías hablaban de que los distribuidores iban a ser como un intermedio entre el usuario y los fabricantes, pero que iban un poco los fabricantes a meterse con presencia directa. Otros hablaban que no, que su estrategia iba a ser directamente con los canales. ¿Para ustedes cómo ven ese tema? Nuestra estrategia definitivamente siempre va a través de canales, a través de distribuidores. No tenemos el relacionamiento con el usuario final, sin embargo, todos lo trabajamos a través del canal. Para nosotros es clave, para nosotros es importante trabajar con distribuidores porque ellos tienen el conocimiento local, tienen la capacidad de tener cuentas, de podernos, o sea, de darnos la mano en cada uno de los países y por eso definitivamente creo que el que nosotros nos vayamos directo lo veo algo demasiado lejano para nosotros. O sea, no es algo que esté en nuestra estrategia. Bueno, ya hablando directamente de la tecnología que tiene NEC, ¿cuáles son las últimas novedades que lanzan? Mira, tenemos unos muy buenos productos. Estamos ya, hemos lanzado nuestras pantallas de 84, 98 pulgadas y recientemente es 65 pulgadas, pero de ultra-high definition. Esas pantallas de gran tamaño, la de 98 pulgadas que mencionabas, ¿hacia qué segmentos está dirigido en tamaño tan grande? Mira, definitivamente todo lo que es el tema retail es bastante fuerte. Ahí hemos tenido un buen, o sea, la acabamos de lanzar, pero definitivamente ahí es como el nicho donde más se está solicitando, donde más se está pidiendo ese tipo de tecnología. Esa es la parte de las pantallas. En la parte de proyectores, estamos lanzando ya, dentro de poco estamos lanzando nuestros proyectores de 4K, con tecnología láser, que lo que te permite con la tecnología láser es que no requiere de lámpara, sino que tiene una fuente de luz láser. Eso te permite un funcionamiento de los proyectores 24 horas, un bajo costo de mantenimiento, porque básicamente no tienes que estar cambiando la lámpara y tiene una vida, no decae la luz, sino que tiene un funcionamiento durante toda la vida de la fuente de luz, que es de aproximadamente unas 20.000 horas. Correcto. El tema del 4K, todos los fabricantes están proyectándose el 4K, eso es lo que viene y hacia allá es donde se dirige toda la industria. Pero desde el usuario final, ¿qué tanto sabe el usuario final del 4K? ¿O lo pides más por moda porque se ve más bonito? Creo que lo pides más por el tema de moda, pero la gente, bueno, nosotros como NEC, somos una empresa que realmente se dedica mucho a lo que es la venta corporativa, no tanto al mercado de consumo, entonces la clientela o el tipo de cliente que solicita a nuestros equipos es clientela, es gente que conoce muy bien y tiene un requerimiento muy específico, muy especial para el tipo de producto que está solicitando. Entonces, tal vez en el tema de consumo sí puede que se enfoque mucho por el tema de moda sin conocer mucho lo que es la tecnología 4K, pero en el mercado en que nosotros trabajamos sí es un requerimiento bastante solicitado, pero también es por un tema de especificaciones y es por un tema que realmente es de necesidad. Bueno, ya para terminar hablando un poco del mercado, ¿cuáles son esas líneas del mercado a las que NEC le apuesta con sus productos? Entonces, vemos mucho que se habla del corporativo y de la educación como mercados principales en este momento, ¿cuáles son los mercados para ustedes? Mira, definitivamente el retail es bien importante para nosotros, cuando me refiero a retail no es para el mercado de consumo, sino retail es las grandes cadenas de almacenes, porque requieren de mucha señalización digital. También nos estamos enfocando mucho en lo que es la parte educativa, tenemos proyectores y tenemos equipos que funcionan muy bien en este segmento del mercado, nos enfocamos muchísimo en la parte de salud y también en la parte de todo lo que es hoteles, tenemos muy buena presencia y otra área supremamente importante para nosotros es el tema de los aeropuertos y, bueno, se me olvida lo más importante, el tema de restaurantes de comida rápida. ¿A mí ahí están tratando de replicar? Sí, claro, nosotros tenemos unas cuentas grandísimas en Estados Unidos y estamos replicando muchos de esos programas en Estados Unidos aquí en Latinoamérica. Horacio, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti de nuevo por la invitación. Pero seguimos más adelante con más entrevistas a esta transmisión especial de la revista Latinoamérica. No, hombre, gracias a ti de nuevo por la invitación. No, hombre, gracias a ti de nuevo por la invitación.